Hay alguien aquí Y se está levantando de su depresión Hay una mujer Que ha soñado a sus hijos en casa otra vez Y esta vez te será Porque ese también Es el sueño de Dios Y el que no caminaba ya empieza a correr El cáncer se va Y el que antes no hablaba ya empieza a gritar A un lado que voy Arrancarle a este mundo lo que me robó Y este día es el día de restitución Por el sueño de Dios Por el sueño de Dios A un hombre vivo siempre Y el que no tiene ahora tiene mucho Y el que sabía se hace fuerte por el sueño de Dios Los cielos son abiertos Y el que le crea todo le es posible Y en su nombre ya está hecho por el sueño de Dios Levantate 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 De fe en que lo pase Si le puedes creer Por el sueño de Dios El sueño de Dios El oprimido es libre Y el que no tiene ahora tiene mucho Y el que no tiene ahora fiance El que no tiene ahora tiene mucho El que no tiene лет Suerte libre de esa maldición Él hace ríos en la sequedad Nueve montañas en tu adversidad Si alguien le cree, Él nunca tropezará Si alguien le busca, Él le responderá Por el sueño de Dios Él ha vivido siempre Y Él no cree que ahora tiene mucho Y el que se gusta hace fuerte Por el sueño de Dios Los cielos han abiertos Y Él no lo cree, todo lo es posible Y en su nombre ya está hecho por el sueño de Dios Por el sueño de Dios Por el sueño de Dios No será por el sueño de Dios Por el sueño de Dios